En Aragón se han suministrado a fecha de esta semana 102% de la dosis recibida, siendo capaces de suministrar más dosis porque se extraen las sextas dosis. En Murcia, donde gobierna el Partido Popular en coalición con Ciudadanos, se llegaron a vacunar 450 altos cargos, que parece que ya como ha pasado 15 días, de esto nos olvidamos. Así que la gestión y las propuestas del Partido Popular estamos viendo que menos mal que no vengan aquí a Aragón, porque como vengan en formato andaluz, murciano o ceutí, veremos que no es lo que merece nuestra comunidad autónoma. No toleramos, por lo tanto, los casos de corrupción, porque esto nuevamente son los mismos corruptos que han sido en toda su vida, que han tenido en la ADN la corrupción y ahora vienen a intentar lavarse las manos, la cara y la ejemplaridad también en estas Cortes de Aragón. No toleramos, por lo tanto, los casos de corrupción y ahora vienen a la ADN la corrupción y ahora vienen a la ADN la corrupción y ahora vienen a la ADN la corrupción. Gracias. Gracias.